¡Muy buenas chicos! Soy Mian y hoy me encuentro de vuelta con el equipo de Meganoops mamadísimos en Meganoops Simulator de Roblox porque han actualizado como viene siendo habitual, van añadiendo de vez en cuando cositas y en esta ocasión tenemos algo interesante tenemos nuevos tokens de Rebirth, antes cuando hacíamos un Rebirth pues no nos daban nada más, bueno nos daban como que multiplicador de fuerza y de monedas y tal pero bueno pues ahí acababa la cosa, ahora han añadido unos tokens lo cual me parece genial que nos van a servir para conseguir de momento tal vez más adelante pues añadan más cosas pero de momento nos van a dar nuevas mascotas, digamos que no van a desaparecer ¿Vale? Mascotas permanentes aunque hagas Rebirth, entonces eso está genial porque ya sabes que siempre que haces Rebirth tienes que volver a conseguir pues volver a equiparte mascotas, comprar, etc. Esto ha pasado a la historia y ahora pues vamos a tener como digo mascotas para toda la vida, eso me encanta así que nada chicos vamos a ver hoy esta pequeña update, aunque bastante guapa y dicho esto comenzamos los panitas bailando por cierto he visto por aquí a un suscriptor que ya tiene una mascota de las de token que os voy a enseñar ahora por cierto, todos aquellos que ya tuviéramos Rebirth más de un Rebirth hecho pues ya de anterioridad nos han dado tokens, uno, bueno un token por cada Rebirth que tuviéramos yo como tengo siete pues me han dado seis tokens lo cual me va a venir genial para el vídeo de hoy porque ya quiero comprar obviamente mascotas de las nuevas así que nada chicos vamos a hacer esto quiero... ¿dónde está el suscriptor que tenía una mascota por aquí de tokens? que la he visto, tenía un extintor con cara extraña o sea un extintor, bueno como en este juego, en este juego todo es extraño la verdad tengo la skin por cierto mamadísima del payaso asesino que hicieron en Halloween, ya han quitado el evento de Halloween pero han mantenido la zona con los bosses de Halloween ya sabéis que hicieron allí una zona con calabazas y todo eso ¿lo veis ahí en el fondo? pues bien, podríamos ir, no he podido ir sinceramente me hubiese gustado subir ya el vídeo contra el boss final de 10 Rebirth pero tengo 7 y me está costando, no os voy a engañar pero no pasa nada, todo se puede chavales vamos a intentar de momento hoy conseguir estas mascotas y haremos Rebirth también, seguramente a Rebirth ya número 8 dicho esto, tenemos 20 nuevas mascotas creo que hay 20 y aquí están todas tenemos la tienda de tokens y como veis yo tengo 6, me lo indica aquí arriba entonces de momento solamente sirve para mascotas pero tal vez añadan como que, pues yo que sé, luego pues que te pueda servir para skins super chetadas, ¿sabéis? eh, permanentes bueno, aunque la, realmente las skins de cabeza ya son permanentes porque yo ya las tengo o sea, yo hago Rebirth y sigo manteniendo mi skin esta de aquí y todas las que tengo pero bueno, yo que sé, a lo mejor me den cosas especiales, ¿no? entonces, de momento tenemos esto y tenemos también compra de tokens lo cual, pues, puede que incluso haga para coger mejores mascotas de momento, no os voy a enseñar todas porque como veis hay muchísimas bueno, hay 20, de hecho pero están bastante guapas tenemos el extintor, el médico esto no sé qué es un hielo, una pelota de básquet un samurai, yo que sé, el nerd este de aquí mascotas que nos van a chetar fuerza, salto multiplicador de monedas aquí una pirata, una, bueno, de todo una copa eh, una alienígena eh, royal noob, farmer noob y esto de aquí, fijaos gold chat estas mascotas de aquí, las últimas son ultra chetadas fijaos, por ejemplo, esta de aquí ahora, también te digo que son carísimas 10 tokens pero te da por 3 en el dropeo de monedas esta de aquí te da por 3 en fuerza eh, por 2 en daño haces más daño y la última, fijaos por 5 en fuerza, chaval esto tiene que ser una chetada pero claro, son 100 tokens es súper cara pero bueno, comprando tokens podríamos llegar a conseguirla y esta por 4 en dropeo de cabeza que también nos puede venir, genial este crack no sabe que ya me he movido que he empezado el vídeo se ha quedado aquí bailando o sea, él se ha quedado aquí afk bailando y dice, yo si mía le empiezo a grabar yo voy a estar aquí bailando como, vamos, como el mejor y está bailando todavía que no se ha dado ni cuenta crack, eh que ya nos hemos ido eh, puedes dejar de bailar te van a doler las piernas al final del día y bueno, lo siguiente es hacer revirt vale, vamos a hacer ya el revirt número 8 perderé todo seguramente pero como os digo mantengo mascotas así que, bueno el tema de la permanencia de los tokens no sé muy bien porque ya os digo que yo mascotas pues continúo teniendo en teoría diría que sí que las sigo teniendo pero bueno, en fin vamos a hacer revirt y después de hacer el revirt pues ya voy a comprar ya voy a comprar el tema de tokens porque obviamente tendremos un token más ¿sabes? que nos va a venir súper bien entonces hacemos revirt multiplicador por 8 pide 245.000 tengo 682.000 así que voy bastante bien y lo hacemos del tirón ojo si lo hace ahí estamos ¡Uh! nueva pantalla y nos dice que tenemos ahora pues eso 8 vidas y un token extra todo será perdido excepto las skins las estelas y los game pass así que bueno pues nada ahí está el payasito ¡Hola chapas a chavales! por cierto también he perdido mi mi motosierra ¿verdad? tenía una motosierra yo muy guapa ojo un momento porque al igual power up que no la he perdido chaval que la tengo ahí mira te corto la cabeza no no relaja relaja tu iramian es que hago así chaval y te destrozo esto viene muy bien para matar ¿eh? ¿veis? o sea bueno ya ahora mismo tengo todo esto vacío pasa que siempre se queda ahí bug no sé por qué pero veis estas de aquí ya las tengo las tengo ya de no sé que ya las compré y las sigo teniendo aquí lo cual pues oye no sé son infinitas también este es el equipo que me acabo de poner yo de mascotas que básicamente pues son las que tengo pero que me cheten realmente solamente esta de aquí que me da más cabezas porque las demás pues me hacen más daño o velocidad y eso como que no renta ¿sabéis? lo que más renta ahora lo hace Rebirth es que te den monedas cabezas y fuerza y de todo ¿sabéis? o sea entonces vamos a ver tengo 7 Rebirth vale 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 he echado un vistazo a lo que hay por aquí creo que la mejor combinación que vamos a hacer ahora mismo es comprar un pack de 25 tokens más los creo que es un pack de 25 o de 20 de 20 un pack de 20 tokens 2750 Rebirth pero nos va a venir genial porque esto con los 7 tokens son 27 y voy a tener para ojito la Pirate Noob que esta me va a dar 1x3 en las monedas lo cual nos va a ayudar muchísimo a los Rebirth esta de aquí que nos aumenta por 3 el daño que hacemos que es muchísimo también y luego como me sobran 2 tokens puedo coger la Boxing Booty que esto hace que yo haga 1,5 más de daño a los mobs en general básicamente entonces creo que va a ser lo suyísimo tokens comprados y ahora compramos las mascotas ojito 10 15 y 2 por aquí vale me he quedado con 0 con 0 tokens pero es que a ver va a ser súper útil luego luego ya sería realmente pues estas de aquí más chetadas pero esto ya es que son muchísimos tokens tío es que pero primero mira esto por 5 coin drop nada mal el equipo que me acabo de montar en un momentito tengo la mascota de dropeo de cabezas que también me voy a venir súper bien o sea chetado por 1,5 la de la muerte que es bastante chetada pero en cuanto a daño a los enemigos que también saca como una guadaña y destroza chavales que esto es lo mejor y además es gigante es muy grande vale gigante ahora lo veréis y voy a poner las 3 nuevas que son el trofeo ahí os va que esta es la de por 3 en fuerza por 3 en monedas y por 1,5 en daño uff madre mía quiero ver estas mascotas son gigantes ¿no? ¿por qué tengo un palo persiguiendome? ¿por qué tengo? porque hay una mascota con un palo ¿pero esto qué es? mira que chiquitillo soy mira el ejército de mascotas que tengo detrás que ni se me ve tío pero son enormes ¿por qué son tan grandes? no veo es que no veo estoy atacando a los enemigos a los pelotocinos y no veo nada es que no veo por cierto mira el pecholobo que acabo de sacar en un momentito esto va a ir poco a poco pero con estas mascotas que ya no vamos a perder nunca y que están bastante chetadas todo se ve mucho mejor que no veo bueno menos menos esto no veo a quien pego ¿dónde va? ¿por qué tengo tantas mascotas? oh dios mío son gigantescas porque las podrían poner un poquito más atrás ¿no? básicamente para ver ahora ya veo un poquito mejor porque es que antes era imposible mirad ahora las mascotas esa con el barco ah pensaba que era un cartel no me acordaba que era un barco no me acordaba que era un barco es la vela supuestamente la mascota con el barco digamos la pirata ¿veis la esta de aquí con la guadaña la muerte es enorme aun siendo yo gigante es enorme la copa que la tengo detrás el de los puños que está no sé por qué pues tocando mi culo y bueno chicos nada continuaremos chetándonos obviamente a ver si llegamos al review número 10 de momento por aquí lo dejo espero que os haya encantado pues el vídeo de hoy like y comentario se agradece un montón y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta pronto chao chao